La estancia de Colón en América no resulta tan agradable como él esperaba. La relación con los indios se deteriora al poco tiempo. Aquí a Colón mucho aprecio no se le tenía. ¡Ojo! No porque nos conquistara, que eso es lo de menos, sino porque es el tío más pesado que ha pasado por este continente. Y fíjate que estamos hablando que aquí ha estado Fidel Castro. Pues este, más pesado todavía. Oye, Montezuma, cristianizaos. Que no. Cristianizaos, Montezuma, chico, que te lo digo yo. Que no. Pero hombre, ¿qué os costa, Montezuma, cristianizaos? Que no, que estamos muy bien con nuestros dioses raros. Mejor cristianizaos, Montezuma. Que no. Montezuma, cristianizaos todos los indios de la India. Que no somos indios, coño. Sí que sois indios, sí. Cristianizaos. Que no. Cristianizaos, Montezuma, cristianizaos. ¡Cállate ya! Pues cristianizaos. Vale, nos cristianizamos. Me cago en la leche de coco si eres pesa un macho. Insoportable, de verdad te lo digo. Cuando se le mete algo en la cabeza era... Insoportable. Madre mía, Montezuma, la cantidad de oro que tenéis por aquí. Dame oro. Dame oro, chico, Montezuma. Dame oro. Que te cuesta, dame oro. Oh, ¿qué es eso? Patatas. Dame patatas. Quiero patatas, Montezuma. Dame patatas. Dame patatas. Dame patatas. Oh, ¿qué es eso? Café. Dame café. Dame café, Montezuma. Dame café. ¿Me das café? Coge lo que te dé la gana, pero cállate de una vez. Por favor, te lo estoy pidiendo. ¡Cállate! Me cago en el calendario maya. Fíjate que había países en el mundo y has tenido que venir aquí, Colón, hijo. Podrías haber descubierto Australia y dejarnos a nosotros en paz. Madre mía, Montezuma. ¿Cómo te has puesto? ¿Pero qué geniachos gastáis los indios? Que no somos indios, coño. Que esto no es la India. Esto es América. Sí que es la India, sí. Ahora pues, sí. Tira. Esto es la India. Pati, la perra gorda. ¡Y deja de seguirme! Pero bueno, ¿cómo os ponéis los indios con vuestras cosas? ¡Montezuma! ¿Que si no os dejó algún legado? Sí. El acento, por ejemplo. Por eso todos los hispanoamericanos hablamos con el acento de Hussleibon. Ah, y otra cosa que nos enseñó. Hacer el pumo a la chilindrón. ¿Lo habéis probado? ¡Cojonudo! Pero Colón dejó mucho más. Su legado principal en América fue crear Hussleibon en honor a su pueblo, con sus letricas y todo. Lamentablemente, poco después hubo una tormenta y las destruyó. El siguiente que las puso iba borracho como un piojo y las colocó mal. Estamos esperando que se reconozca Hussleibon como el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón y que hagan un museo o algo, pero de momento nos ha dicho el gobierno de Oregón que no tienen dinero pero que toman nota. No sé yo. Ah, si estuviera aquí Colón. Ese, ese conseguía las perras seguro. ¿Ese? Sí. ¿Seguro? El origen oregonés de Colón se demuestra en la famosa frase que pronunció cuando vio a América en el horizonte. Chico calorina, aquí no corre mi ají cacierzo. Cristóbal Colón.